Hola mis fabulosos, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy vamos a estar viendo qué nos trajo la suscripción de Morphe. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y antes de empezar, como siempre, tengo que recordarles que Morphe es una suscripción mensual de 21 dólares. Ellos me la envían directamente de su oficina, de Morphe. Me la envían directamente aquí a la puerta de mi casa. No la tengo que traer por medio de ningún courier. También una cosa que tengo que recordarles es que en la cajita de información les voy a dejar un link directo a la suscripción de Morphe si desean suscribirse, valga la redundancia, por ese link. Y si te suscribes por ahí, como siempre digo, tanto ganas tú como gano yo. ¿Por qué? Porque a ti, por ser tu primera bolsita, aparte de mandarte todas las brochas que tocan en ese mes, también te van a dar la opción de escoger otra brocha más de regalo. Y a mí, por supuesto, me van a dar puntos. Así que como siempre les digo, tanto ganas tú como gano yo. También les digo que Morphe tiene no solamente esta suscripción de brochas, también tiene una suscripción de labiales, también esta de brochas, y acaba de sacar una que es de mini paletas, que creo que esa suscripción es bimensual. También por ese link pueden llegar a lo que es el resto de las otras suscripciones. Yo no tengo ninguna de las otras porque realmente no estoy como interesada en esas. A mí las que me gustan son las de las brochas, pero de todas formas, si también quieren entrar por allí y ver qué otras cosas tienen, pues por ese link también lo pueden hacer. Y por último, esa tanda de publicidad, les digo que Morphe todos los meses te manda, por esos 21 dólares todos los meses, te mandan de 3 a 8 brochas. Pueden variar. Un mes te pueden mandar 3 de la mejor gama que yo tenga, otro mes te pueden mandar 4, te pueden mandar 5, te pueden mandar 8 brochas de diferentes gamas y así tú vas haciendo lo que es tu colección de brochas, que realmente eso es lo que yo estoy haciendo. Yo desde que estoy, bueno aquí les voy a enseñar un ejemplo, yo de, bueno, aquí no solamente hay Morphe, pero las de Morphe son las que están ocupando la mayor cantidad de estas brochas. También tengo en la parte que pesa, en la parte de las brochas de ojo y con esta suscripción es que estoy haciendo mi colección de brochas, incluso también las brochas que a mí me parece que no les voy a dar uso o que me parece que ya tengo otras con la misma función, pues las estoy guardando para el sorteo que por allí va a venir que ya casi estamos llegando a los 2.000 suscriptores y cuando lleguemos a los 2.000 suscriptores, obviamente vamos a hacer un sorteo internacional y en esas también va a estar incluido unas cuantas brochas de esta marca. Así que nada, bueno, pasando este bloque publicitario, vamos a ver qué nos trajo la suscripción. Ella llegó ayer, pero yo no la pude buscar, así que tuve que ir a buscar esta mañana el correo y como tampoco la he abierto, la voy a abrir aquí con ustedes. Yo no recuerdo cuáles son las brochas que trae porque, oh, mira qué chulo, sí, ya me recuerdo cuáles son las brochas que trae y bueno, antes de empezar a mostrarles cuáles son las brochas que trae, miren, aquí les voy a enseñar lo que es la nueva suscripción de la paleta de ojos, de sombras de ojos, sabes que las sombras de Morphe son bastante buenas y obviamente te explica, yo creo que esta fue la primera paletita que salió, sí, es la primera y esta suscripción tiene un precio de 19,99, o sea, 20 dólares y sí, realmente esta fue la primera paleta de sombras que ellos lanzaron con esa suscripción. También todos los meses en Oxysharp te trae, aquí atrás te trae un código de 10% de descuento durante todo este mes para que lo puedan aplicar en cualquier compra en la página de Morphe, así que ahí está, lo pueden aprovechar. En el folleto siempre viene alguna youtuber o alguna influencer hablando sobre cada una de las brochas y para qué la usamos. Entonces, este mes vinieron tres brochas y vamos a empezar a ver cuáles son. También les quiero mostrar, oh, esta brocha que chula, anoche estaba viendo un video con una brocha parecida a esta, yo decía que esa brocha se ve chula y no recordaba que ahí venía. Miren, para que vean cómo vienen guardadas cada una de las brochas, obviamente vienen en este papel, en este sobre, que es un sobre burbuja, vienen muy bien cuidadas, también vienen en esta bolsita, a veces vienen en otras bolsitas que vienen muchísimo más protegidas, pero bueno, me parece que está bien. Viene esta primera brocha, wow, me encanta, es la G6, mírenla allí. Voy a taparme la cara para que la cámara enfoque, qué chula. Es una brocha flat y esta es perfecta para aplicarnos la base. La verdad es que habrán que probarla. Yo solamente tengo una brocha, creo que es de Morphe, de Morphe no, de Sephora, que la saque, se parece, pero obviamente, ¿verdad? Salvando las distancias. Bueno, esta no es tan flat, ¿qué digamos? Aquí está despeluchado, pero bueno, no es tan flat, ¿qué digamos? Pero esta brocha me encanta para ponerme la base y esta es bastante tupida, así que habrá que probarla, definitivamente. Me encanta el mango, que no es tan grueso, pero tampoco es tan delgado. Me gusta, se siente fuerte. Bueno, allí tenemos esa que es la G6. Ok, la siguiente brocha es una brocha, es la G17. Esto es una brocha que es para difuminar, me encanta. Me encantan las brochas de difuminar, o sea, a mí me encantan todas las brochas, pero las brochas de difuminar, las brochas de detalles de los ojos, a mí me encantan esas brochas, yo no sé por qué, pero me encantan. Mirenlas ahí, déjenme enseñárselas, ¿verdad? Ponérselas bonitas. Miren qué bonita es, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Para difuminar, ay, es que, miren, el tamaño es, uy, me encanta esta brocha, señal. Y yo lo sé, pero yo la siento como más pequeña. Esta es otra brocha, sí, es más pequeña. Es mucho más pequeña que el resto de las brochas de Morphe, pero está bien. El tamaño está perfecto, me gusta, me gusta el mango, me gusta el color del mango. Me encanta, sinceramente me encanta. Y bueno, ya para finalizar, señores, viene, aquí está, la brocha G8 para ponerte el colorete. Así que vamos a abrirla, como ya les dije, es la G8, mírenla allí. Así, perfecto, es la G8, wow, me encanta, qué tupida es. Bueno, esto hay que ponerse con este, de esos coloretes que son suavecitos, porque como es tan tupida, si te pones un colorete de estos que es potente, mi amor, te quedas ahí tipo Heidi. Y bueno, sí, para sellar aquí, la verdad es que yo lo veo más, como más fácil para sellar debajo de los ojos que por ponerte el colorete. Y también quizás para difuminar un poco aquí el contouring, que no tenemos, pero bueno. Así que nada, esta es la última brocha, la G8. Ya no tenemos más brocha, ya no, vemos si acabó lo que se daba, ya no hay más. A mí me encantan las brochas, para mí, esta es una suscripción que vale la pena, porque como ya les dije, te puedes ir creando tu propia colección a un bajo costo. Así que nada, hasta aquí el video de hoy, cuéntenme qué les pareció. Manitas arriba si les gustó este video, si tienes alguna pregunta, alguna duda, como siempre, me lo dejas allá abajo en los comentarios. Recuerden que abajo, en la cajita de información, les voy a dejar el link directo a esta suscripción, por si desean suscribirse, o si quieren echarle un ojito, también pueden entrar por allí. Y yo como siempre, en la cajita de información, también les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si ustedes se han suscrito, que es lo que tienen que hacer, en el botoncito rojo que está debajo, se le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Para que cada vez que haya video nuevo del canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.